En Saltillo, Coahuila, está ya prohibido utilizar vidrios polarizados en los vehículos, excepto si el cristal viene oscuro de fábrica. Esta medida fue aprobada el 19 de octubre de 2010 y será incluida a partir del 1 de marzo de 2011 en el Código Municipal de Saltillo, con una multa de 30 salarios mínimos, es decir, 1.644 pesos. Para apoyo de los automovilistas y sin costo, inició por 15 días el retiro de polarizado en cuatro centros de atención. Para esta tarea fueron empleadas mujeres de todas las edades. Hay algunos que sí están muy pegados y hay unos que sí se les puede quitar muy fácil. He hecho con este 5. Aunque la mayoría de los automovilistas se resisten a la nueva medida, hay quienes aceptan el cambio. Pues, no, pues está bien, está bien, porque digo, pues sí, hay veces que no ve uno bien quién va o así, ¿verdad? Yo digo que está bien. Sí, la prueba. Sí, sí, pues cala un poquito más el sol, pero no, está bien. De acuerdo con las autoridades municipales, las sanciones comenzarán a aplicarse después del 25 de marzo, que estará estrictamente prohibido este tipo de accesorios en los cristales delanteros de los automóviles.